Hoy en Tuning para Pobres, en un capítulo más de estas 35 temporadas, 26 capítulos por cada una y todas ellas de lo mismo, Aerosol. Y bueno, aquí empezamos, soy yo otra vez Diosito, vamos a restaurar este tablero, como ya vieron, sí, me hace falta comer, así es que comparte este video. Tenemos que quitar todas las piezas, hay que tener bastante cuidado, nos vamos a encontrar con tornillos. Pero si tu coche es, pues ya está Betabel como el de muchos, vas a encontrarte probablemente con pijas, con tornillos de chili moli, pozole, algo así como cuando te hicieron a ti. Si me entendiste, chingón y si no, pues ni mero, va a haber de Punta Tor, va a haber de Allen, va a haber pijas, va a haber de todo un poco. Al quitar las piezas debes de tener bastante cuidado y saber cómo va el juego o cómo, o si tienen guías o si tienen grapas para poderlas quitar y no las vayas a romper. De este lado, lo único que tienes que hacer en la parte del, arriba del tablero, del tablero estúpido, arriba de la tapa de la guantera, únicamente tienes que jalarla si te vas a encontrar con dos tornillos Tor. La verdad es que no sé la medida, pero seguramente tienes una navaja de tornillo, de llave este tornillo o tienes un desarmador. Vean, le echan tantita babita y lo jalan, con eso, con eso queda. Ahí ustedes disculpen las fachas, vean, aquí está el tornillo, este es el único que vas a quitar para que puedas quitar el, no sé cómo se llama esta pieza. Pero bueno, esta, como ya está viejito mi coche, nada más la jalas y quitas la parte del bisel del clúster. Y ahora en la guantera lleva un tornillo de Thor, de Thor, sí, sí, de Thor el de Iron Man. Y de este lado también vamos a quitar la tornillería para poder retirar la guantera y así poderle pintar. Les recomiendo el canal de Tocho Morocho, él también sabe bastantes cosas acerca de los bochos. Él me dijo cómo quitar esta pieza porque él tuvo uno, tuvo un cachetes y creo que también le fue bastante mal con esa nave. Para esto va a ser el mismo procedimiento, descontaminar bien las piezas que vamos a pintar con un trapo completamente limpio. Hay que checar que todo esté en orden. Lo que vamos a hacer es pintar, ya saben, 20 centímetros a distancia de las piezas. Revisar que no nos haga ninguna pieza falta por pintar. Y, ja, ja, estoy muy pendejo, lo sé. Revisar que no nos haga falta ninguna pieza que vamos a pintar para aprovechar y que todas sequen parejo y poder instalar de nuevo en el mismo tiempo. Listo, pues ya quedaron nuestras piezas. Recuerden que vamos a dejar unos 30 minutos más o menos entre secado de mano y mano. Esta es la primera mano. Si alcanzan a ver, se ve un poquito manchado, se ve como moteado. Y es por eso que vamos a dejar que seque bien y después volverle a dar una mano o dos manos más. Ya que si lo hacemos en una sola y le cargamos bastante, se va a ver peor. Se puede abrir la pintura por exceso de material y nos puede quedar, pues, culerísimo con sus caras. Ahora sí, vamos a esperarnos. Nos hacen falta algunas piezas todavía por pintar, como lo es la consola central. Le vamos a dar el mismo color en café adonizado o café anodizado. La verdad es que ya se me olvidó cuál es de los dos, pero ese lo encuentran en Comex y cuesta como $65 a $70 pesos hoy en día. Así es como quedan las piezas ya pintadas. Ya se les ve el metal como, neta, como reluce. Ahora sí que le pusimos las piezas en la pintura y se ve con madres. La verdad es que se ve bastante bien. Debemos dejar que seque muy bien, ponerlas al sol y la verdad es que van a quedar muy bien. Si los descontaminas, si los limpias y todo el pedo, va a quedar muy chido tu trabajo. Si lo haces al aventón, pues, ¿pa qué te digo, no? Las rejillas, pues, nada más les di una medio pasada con negro mate. La neta es que no se las quise pintar, pues, bien, no las quise detallar porque, ah, se me salió un pedo. Y bueno, llegó la hora de armar. Así es como, vamos a llamarle pasamanos, así es como quedó el pasamanos. Lo pintamos en el mismo naranja que pintamos los accesorios de las puertas. Ponemos de este modo la guantera, la volvemos a reinstalar y las tapas laterales de nuestro tablero. Acomodamos lo de la parte de la consola central. Vamos a fijarla. Vean nada más el color. Bueno, soy medio pendejo para acomodarla, pero tenemos que tener a huevo una cerveza porque si no, no es talacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!